Rami soy gordito, acaban de llegar Pónganse las pilas, prepárense a disfrutar Los hitos llegaron, para hacerte reír Con sus travesuras, te van a divertir Desde hace rato te noto como que muy nervioso, muy ansioso Pues esto es la verdad, es que va a venir un primo mío Ay, va a venir un primo tuyo, ¿y dónde vive? Vive allá en los diablos ¿En los qué? Allá en los diablos, y no sé si ya voy a llegar ¿Dónde están los diablos? Los diablos allá en Estados Unidos Te digo que va a llegar, pero no será que vive en Los Ángeles Ah, sí, en Los Ángeles Yo lo quiero conocer, ¿puedo practicar el inglés con él? No, 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 tú no lo puedes conocer porque la verdad él es muy malo Ay, ¿cómo va a ser malo? Sí, él me hacía bullying cuando yo estaba chiquito Ay, pero cuando estaban chiquitos, ahorita ya creciste, ya es otro Por eso, ya es otro, y puede ser que me haga más bullying porque él está más grande Y yo no lo quiero que venga Ay, no es cierto ¿A dónde va a ir? ¿A tu casa? Sí, sí, pero yo no quiero que venga y yo me voy a ir a esconder Y no lo voy a ir a ver a mi casa Mejor, me voy a ir ahorita Y ya si viene de rato, pues sabe qué pasa Pero yo me voy a ir y no lo quiero ver ¿A tu casa? ¿A tu casa? Ah, ya sé Se me hace que Gordito quiere jugar solo con su primo Y por eso no me está invitando Es bien malo Sí, yo digo que ha de ser eso Su primo ha de ser bien chido Y no quiere que nadie más juegue con él Que nadie más... ¿Cómo estás? Yo estoy en mi cadena Porque yo tengo muchas cadenas Sí, voy a romper Mira, que aquí te voy a decir Que yo tengo muchas cadenas Y tengo mucho flow Yo vengo de Los Ángeles, California Y yo tengo de Los Ángeles, amigos Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Se acaba de ir un amigo mío Ey, yo Yo Sí, sí, sí Se acaba de ir un amigo mío Yo, 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 yo Soy tartamudo también Y soy cadena boy ¿Cómo estás? ¿Cómo dice que te llamas? Cadena boy Mira, tengo muchas cadenas Y vivo en Estados Unidos ¿Qué te parece, hermano? En Estados Unidos, ¿saben quién también vivía? El primo de un amigo que se acaba de ir Que se llama Gordito Digo que iba a venir a visitar Yo soy el primo de él Que te lo estás diciendo Y lo quiero buscar Pero me dijeron que no vivía aquí Que estamos de acá al lado ¿Y cómo ves? Si vamos para allá a improvisar, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿A poco? No ¿A poco el primo de Gordito? Sí, ese soy yo Mucho gusto Soy cadena boy Mira, porque tengo mucho flow Es que me dijo él En este me voy para allá Pero luego lo voy a ir a buscar a mi primo ¿Qué me dijo él? Ey, yo No tenía que conocer Pero a mí sí me daba mucho gusto conocerte Mucho gusto ¿Cómo estás? Así nada más Traigo muchos cuadros Porque traigo Yo sí Soy MC Cadena boy Y mira cómo estoy Y vamos para allá Y luego vamos a... Yo soy el amigo de tu primo de Gordito Mucho gusto ¿Cómo estás? Pero qué te parece Si vamos a buscar a mi primo Ey Y yo tengo muchas ganas de ver a mi primo Y tengo muchas ganas de abrazarlo Y darle muchas caricias Y también quergarlo Y luego hacerle así Porque no lo he visto en muchos años ¿Sí? Sí ¿Qué te parece? Si lo vamos a buscar Se fue para allá Se fue para allá Y yo tengo un zapato Y tú tienes cara de payaso Y tienes cara de paleta payaso Que buena improvisación Porque soy Cadena boy Y yo soy el amigo de Gordito Y yo soy el amigo de Gordito Y yo soy el amigo de Gordito Vamos a buscar a 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 Gordito Y yo Y le traigo a tu primo ¿Dónde estás? Yo quiero ver a mi primo Deja de jalar mi cadena Porque yo soy En Cadena boy Mira que sí Yo voy Y ya sabes Ando buscando a mi primo Y yo perdón al centro ¡Wooow! ¡Este Cadena boy! ¡Así es! Y ya sabes Mira lo vamos a encontrar Y debe estar por allá Pero ahorita te voy a explicar ¡Escárate! ¡No me has dejado decirte Dónde está Gordito! ¡Wooow! ¡Qué buen push! Acabas de clamar Mira que ya sabes Que es el hat ¡Que no me has dejado decirte Dónde está Gordito! A lo mejor está de aquel lado Puede ser Pero no lo he visto ¡Y la plata! Porque yo soy Cadena boy ¡Uy mira! ¡Oh! Está bien padre eso ¡Qué bonito pato! ¡Pero no lo que es tuerto! ¡Pato, pato, pato! ¡El pato! ¡Pato, lato! ¡Cómo lo pego con el zapato! ¡Está bien padre! ¡Sí quedó! ¡Muy bien! Y yo estoy improvisando Porque ya sabes Que lo hago bien Venías con Gordito ¿Verdad? ¿No vienes conmigo? ¡Sí! Pero no lo encuentro ¡Gordito! ¡Ya te quiero dar a tu primo! ¡Rico! ¡Hey! ¡Ya te quiero dar a tu primo! ¡Ya te quiero dar a tu primo! ¡Quieren regresarlo! Porque ya sabes Que estamos improvisando Pero no hay problema No encuentro a mi primo ¿Dónde estará? No sé qué pasará Que si estamos en un problema O está sucediendo algo muy extraño Porque ya sabes Que yo soy tu hermano ¡Pérate! Mira Si estamos en un problema O si encuentras a Gordito O si está enojado O está feliz ¡Woooh! ¡Está feliz! ¡Woooh! Nada más que lo que te iba a decir Si está enojado O está feliz ¡Ey yo! ¡Pérate! ¡Cómo quieren que buscarlo! ¡No importa el modo! ¡El modo! ¡Y así te pego con el codo! ¡Ja! ¡Y está bien padre! ¡Porque sí me salió! ¡Pero que me pierdas a mí! ¡Estamos buscando a Gordito! ¡Porque yo lo quiero encontrar ¡Y la verdad no lo encuentro! ¡Gordito ya te quiero ¡Suscríbete a tu primo! ¡Porque yo soy la chica de Nino y voy! ¡Porque voy a regresar! ¡Suscríbete a tu primo! ¡Gordito! ¡Que no quiero regresar! ¡Y ya estoy para allá! ¡No me quites mis cadenas! ¡Mira! ¡Aquí me siento identificado ¡Porque tiene mucho grafitis! ¡Y así como en mi barrio! ¡Woooh! ¡Estuvo bien padre este punchline! ¡Pero ya sabes que no! ¡Que vamos a buscar a Gordito! ¡Sí! ¡Vamos a buscar a Gordito! ¡Y una torta de jamón! ¡Oh! ¡Huevito! ¡Y chorizo! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, tú te estás pareciendo mucho Gordito Porque nada más me estás molestando ¡Hasta parece que eres tu hermano! ¡Su hermano! ¡El que te pega con la mano! ¡Y resolver! ¡Que yo lo hago bien padre! ¡Mira que yo sabe que aquí lo traigo bien padre! ¡Se te salió el aire! ¡Se te salió el aire! ¡Mira! ¡Vamos a buscarlo! ¡Dónde está el aire! ¡Gordito me había contado de ti! ¡Yo! ¡Ya le dije que te quería conocer! ¡Pero sabes qué! ¡Ahora ya me caíste mal! ¡Y ya no te quiero conocer! ¡Y ya no te voy a ayudar a buscar a tu primo! ¡Está bien! ¡No me importa! ¡Ya no te voy a ayudar! ¡Oh! ¡No me va a ayudar! ¡No me va a ayudar! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Voy a buscar a Gordito y a su amigo! ¡Porque están muy lentos! ¡Pero está bien! ¿Dónde lo buscaré? ¡Creo que está para allá! ¡Y yo soy Cadena Boy! ¡Y por eso voy por ellos! ¡Porque soy Cadena Boy! ¡Y para allá voy! ¡Sí! ¿Cómo se va a llamar Cadena Boy? ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Que ya vino mi primo! ¡No! ¡Pero es que yo! ¡Romento! ¡Te he venido a tratar! ¡Que ya fui a la casa! ¡Y no estaba mi primo! ¡Y Cadena Boy! ¡Sí! ¡No estaba aquí! ¡Cadena Boy! ¡Sí! ¡No! ¡Me acordaba que era mi primo! ¡Pero qué pasa! ¡Que sea mi primo! ¡Él es mi primo! ¡Y se llama Cadena Boy! ¡Pero la verdad! ¡Estoy muy contento! ¡Porque no vino! ¡Y no me vino a molestar! ¡Qué padre! ¡No te molestó! ¡No! ¡No me molestó! ¡A ti no! ¡Bueno! ¡A mí no me molestó! ¡Pero tal vez a sus amigos! ¡Pero los que vive allá en Estados Unidos! ¡Amigos! ¡Sí! ¡Sí me molestó a mí! ¡Yo ni soy su amigo! ¿Qué te molestó? ¡Pues tu primo! ¡Cadena Boy! ¡Eh! ¿Pero qué me estás hablando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cadena Boy no llegó a la casa! ¡Para empezar! ¡Piensa que canta! ¡Y ni siquiera canta! ¡Pues él no canta! ¡Y aparte! ¡¿Qué? ¡Pues él no vino como quiera! ¿Cómo que no vino? ¡Cadena Boy no vino! ¡Te estuvo buscando! ¡Y yo lo ayudé a buscarte! ¡Pero al final terminamos peleados porque es muy travieso! ¡Y todo el día se la pasa cantando! ¡Ya está meando! ¿Quién? ¡Pues tu primo! ¡Cadena Boy! ¡Pues Cadena Boy! ¿Quién es tu amigo entonces? ¡No es mi amigo! ¡Es nada más tu primo! ¡Y yo ya no le voy a hablar porque ya hasta le tengo miedo! ¡Pues ¿sabes qué? ¡La verdad no me importa! ¡Porque él no vino y a lo mejor es una broma tuya! ¡Cadena Boy! ¡Cadena Boy sí! ¡Mi primo! ¡Él no vino! ¡La verdad es que yo estaba como muy nervioso porque iba a venir y me iba a molestar y no me hizo nada! ¿A poco a ti también te molestaba? ¡Sí! ¡Cadena Boy! ¡Cuando estaba chiquito! ¡No, no me hables! ¡Cadena Boy! ¡Cadena Boy es sencillo a mi primo! ¡Cadena Boy ahí viene! ¡No nos vaya a molestar! ¡Córrele! ¡Cadena Boy! ¡Cadena Boy! ¡Cadena Boy! Llega a Monterrey el espectáculo Amigos por Siempre en Teatrópolis, la carpa teatro más grande de México así como los ves en YouTube ¡Vaya cocos! Somos otra galaxia, galaxia, sonrisas Somos de cocolanga Arley Her ¡Muévete, satúrete! ¡Shake, shake, shake, shake! ¡Préndete! ¡Ramito y gordito Ito! ¡Y lava, y talla, y la batalla y lava! Domingo 22 de marzo, 1 a 30 de la tarde Compra tus boletos en taquilla o en teatrópolis.com ¡No te lo puedes perder! ¡Amigos por siempre! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos! Gracias.